Colaboradores Sigo con mi ilusión de promocionar la cultura y de animaros a escribir. Alejandra Humana sigue haciéndome caso y me envía este texto que comparto con todos vosotros con mi agradecimiento por enviármelo. La frustración de la edad de Alejandra Humana Hace muchos años, cuando contaba con 15 o 17 años, no comprendía el porqué de muchos adultos de más de 45 al quejarse por su situación, cualquiera que fuera. Tal vez porque no escuchaba esas quejas en mis padres ya que ellos tenían sus negocios propios y prósperos, muchas veces escuchaba a los adultos hablar sobre ciertas personas que no tenían trabajo, se quedaban en su casa o caminaban por ahí. Yo pensaba a menudo que solo iban a tomar con los amigos sin darme cuenta de que en realidad se encontraban buscando un trabajo. La mayoría se había quedado sin trabajo al llegar a cierta edad y en esos instantes le contaba mucho encontrar otro. Se veían frustrados y en otras ocasiones desesperados ya que no tenían los medios para hacerle frente a sus pagos mensuales y sin poder comprar comida para llevar a la mesa de su familia. Una vez, una señora acomodada y gerente en una gran empresa le hablaba a otra de su edad que no lograba conseguir un trabajo. Ella contaba con unos 50 años más o menos. Yo estaba cerca de ellas ya que estudiaba ese día con su hija que era una de mis compañeras de colegio. La pobre señora se veía un poco preocupada aunque era contadora, no lograba conseguir trabajo. La mamá de mi compañera le decía, en cualquier lugar puedes conseguir un trabajo, de lo que sea, pero esfuérzate más, hasta limpiando una casa. La señora solo resopló con algo de frustración. Se veía abatida ya que esas palabras no la habían ayudado. Muchas veces escuché a algunas personas hablar mal de otra por ese mismo motivo. Decían que eran perezosas e improductivas ya que no trabajaban pero no era porque no quisieran, sino porque no lograban encontrar ningún trabajo, ya que pasaban de la edad que deseaban las empresas o instituciones. A mi entender, eran obsoletas, ya que pasaban de los 50 años. Muchas pedían prestado a conocidos, familiares o amigos y era cuando peor les iba, ya que no lograban pagar esas nuevas deudas y las demás se acumulaban. En los peores casos, lastimosamente, escuchaba o veía en los periódicos que más del 40% de las personas mayores de 45 años optaban por el suicidio. Es algo triste. Obviamente, las personas que afortunadamente no tenían ese tipo de problemas solo miraban de reojo porque no entendían esa frustración. Yo tampoco lo entendía porque pensaba que mientras más cosas aprendía una persona y era culta y educada, no le faltaría trabajo en ningún momento de su vida, pero me equivoqué. Después de muchos años y trabajo arduo, llegué a pensar que al menos yo era indispensable en mi trabajo hasta que la realidad me dio de frente. Me quedé sin trabajo, deseaban personas más jóvenes, por mucho tiempo he buscado trabajo, aunque he logrado encontrar algo ha sido por contrato, o sea, por poco tiempo y luego de nuevo nada. Aunque no pierdo la esperanza de encontrar un buen trabajo, muchas veces la frustración de la edad me deprime, entonces debo darme unos golpecitos en el hombro para darme ánimos y me digo, tranquila, esta vez conseguiré el trabajo, pronto lo encontraré con la ayuda de Dios. En poco tiempo tendré un buen trabajo y estaré más tranquila y me sentiré útil de nuevo. No puedo dejarme caer, la perseverancia lo es todo, aunque muchas veces quiera rendirme, pero no lo haré, y continuaré hasta encontrar un trabajo para seguir adelante y valerme por mí misma. Esta es la frustración de la edad, pero así es la vida y hay que continuar. Gracias Alejandra, muchas gracias por tu colaboración. Aquí siempre tendréis todos un hueco para vuestras inquietudes y creaciones. Gracias. 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 Gracias.